Bueno, una calidad bienvenida a todos los newbies Yo soy Brian Yate y en este video Este video va a tratar de cómo instalar Linux Bueno, nos vamos a enfocar en cómo instalar Ubuntu Que es para computadoras más viejitas Que tengan bajos recursos Y específicamente que tengan arquitecturas de 32 bits Aunque pues eso que voy a hacer sirve para los 32, 64 o las que ustedes tengan Entonces, los requisitos que van a necesitar son Una USB de mínimo 4 GB Recuerden que, bueno, hagan copia de los archivos que tengan en la USB Si tienen datos importantes o cosas así Les aconsejo que hagan una copia de seguridad Ya que pues la memoria se va a formatear Bien, como pueden ver, pues estoy desde Linux Meet Este paso lo pueden hacer desde Windows o desde su computador de mesa No hay ningún problema Entonces, abrimos nuestro navegador Y lo primero que vamos a hacer será Ir a la página oficial de la distribución que queremos descargar En nuestro caso sería Lubuntu Lubuntu.net Bueno, pueden escribir lubuntu.net y ya Ya les sale la página oficial de Lubuntu Entonces le vamos a download Y en nuestro caso es una arquitectura de 32 bits Así que vamos a usar una alternativa Como hice aquí, una alternativa previa Le damos clic aquí, 32 bits Y bueno, como pueden ver aquí Pues nos pide descargar la ISO Le damos a aceptar Bueno, ustedes tienen que esperar aquí A que se les termine de descargar En el caso vamos a darle cancelar Pues ya que la tengo descargada Bueno, como podemos ver aquí Tenemos los requisitos O datos importantes que hayan acá Por ejemplo Que funciona con memoria RAM de 700 MB Entonces, otro programa que vamos a necesitar es Balena Etcher Bien, Balena Etcher es un programa que nos sirve para Quemar imágenes O hacer nuestras memorias boteables Así que vamos a descargarlo Bien, aquí le damos download En mi caso Linux por 64 Como pueden ver Y le damos descargar Bien, también la vamos a cancelar Pues porque ya la tenemos Ustedes también aquí les pueden aparecer Bueno, Windows Si están desde Windows O están desde Macos Así que El siguiente paso Sería conectar nuestra memoria USB Recuerden hacer copia de seguridad Por si tienen algo importante Bien, bueno, como pueden ver Ya tengo el Ubuntu ahí Ya tengo el Ubuntu en la memoria Pero igual pues vamos a hacer los pasos Entonces nos dirigimos a descargas Como pueden ver aquí tenemos Balena Etcher.zip Le damos aquí Extraer todo aquí Y les abrirá este archivo En Linux Ok En Windows es el típico menu De instalación de siguiente, siguiente, siguiente Así que pues no hay ningún problema Bueno, ejecutamos la aplicación Como pueden ver Esto ya es Balena Etcher Lo que hacemos aquí es Seleccionar nuestra ISO Lo que descargamos anteriormente Como pueden ver Pues aquí tengo Ubuntu Vamos a buscar Ubuntu Creo que está en documentos Bien Aquí seleccionamos nuestra ISO Le damos abrir Aquí seleccionamos nuestra memoria USB Le damos select Y bien Aquí le damos flash Bueno, para Quemar esta ISO aquí Hacer nuestra memoria boteable Esto paso si B Sirve también pues para cualquiera De las distribuciones de Linux Que quieran Por ejemplo aquí en vez de Ubuntu Podemos escoger No sé, Linux Meet Abrir Y flasheamos Entonces es Básicamente lo mismo Con diferentes distribuciones Solamente que nos dirigimos Pues a la página oficial De cada distribución Y descargamos pues la que nos Nos interesa Entonces Le dan aquí Y una vez termine ya el proceso Expulsan la memoria En mi caso pues no lo voy a hacer Porque ya Pues ya la tengo Entonces Expulsan la memoria Y la desconecto Ahora si pues ya con nuestra memoria Boteable Y con la distribución que queremos Nos vamos a dirigir a Bueno a nuestra PC Donde la vamos a querer instalar Lo que vamos a hacer Será conectarla Y prenderla Cuando la prendamos Nos va a salir Bueno en mi caso es F11 Para acceder al menú de boteo Como ya les mostrare Bueno entonces Vamos a prender nuestra computadora Ya con la memoria adentro Y vamos a darle En nuestro caso F11 Para acceder al menú de boteo Entonces como pueden ver Pues solo aparecen estas dos opciones En nuestro caso pues vamos a darle Generic Flash Disk Le damos Enter Y debería pues Iniciar por la memoria Bueno como ven Aquí les debe aparecer el grupo Vamos a escoger Ubuntu Bien Esta parte es muy Esta parte pues depende De cada computador De como acceder al menú de boteo Y demás Así que pues pueden mirar en En Google En esa Google Poner como acceder al menú de boteo Y ponen pues la marca del computador Y les debe aparecer con que tecla Es Pues en mi caso es con F11 Y bien Entonces pues voy a mostrarles Como instalar Ubuntu Pues desde una máquina virtual Que va a ser prácticamente lo mismo Para que no se vea Bueno pues para que el video Que de mejor calidad Bueno entonces una vez que ya hayamos Iniciado por la memoria USB Nos va a salir este menú Bien En esta parte hay que tener en cuenta Pues que vamos a instalar Linux Y vamos a borrar O a formatear todo el disco duro Entonces se va a borrar toda la información Que tengamos Así que si tienen cosas importantes O no están seguros Si tienen cosas importantes Les aconsejo pues que hagan Copias de seguridad O sea Reinicien Quiten la memoria Inicien por Windows normal Y pues hagan las copias de seguridad Porque se va a borrar todos los datos Que tengan Bien Entonces vamos a comenzar Con la instalación como tal Entonces Escogemos nuestro idioma Vamos a escoger español Leamos enter Y nos aparece estas opciones Entonces nos vamos a Instalarlo juntos Le damos enter Listo Entonces Nos va a cargar El siguiente menú En el que tenemos que seleccionar Nuestro país Entonces vamos a seleccionar Colombia Le damos enter Y bien Bueno Esto es un error bastante común En el que pues aparece cosas Partes en inglés Y partes en español Es un error que pues bueno Persiste Hasta esta versión Y también creo que persiste En la versión 20.4 Que es la última que ha salido Así que si les aparece cosas en inglés Y partes en español Pues no No se preocupen Entonces Aquí vamos a Configurar el teclado Entonces le damos que no Y pues nos Saldrá una lista Con Las diferentes distribuciones De teclado que hay Entonces vamos a ir hasta Español Latinoamérica Lo seleccionamos Le damos enter Le damos enter Y bueno Esperamos hasta que Cargue Que cargue los componentes Y ya más Bien Bien Entonces Una vez ya hicimos la configuración Del teclado Nos va a pedir Un nombre para la máquina En nuestro caso Pues vamos a ponerle Lubuntu O pueden ponerle Lo que ustedes quieran Vamos a dejar un nombre más corto Vamos a ponerle No se Vi Aquí pueden pues Pueden ponerle el nombre Que ustedes prefieran No hay ningún problema Le damos continuar Bien Entonces aquí Si nos piden El nombre Completo Bueno Aquí lo especifica Esta información Se usará para Ejemplo El origen Predeterminado Para los correos Enviados Por el usuario Entonces cuando ustedes Envíen correos Pues les va a tomar El nombre Del usuario O el nombre de la máquina Que ustedes van a ingitar Acá Entonces vamos a ponerle Su nombre Brian Le damos continuar Nos pide Un nombre de Un nombre de usuario Para la cuenta Vamos a dejarlo Como Brian Continuar Y nos dice Que elijamos Una contraseña Entonces vamos a elegir Ustedes acá Pueden poner la contraseña Que ustedes quieran En nuestro caso Pues vamos a poner Uno dos tres La contraseña Más segura Le damos continuar Le damos Uno dos tres Nuevamente Nos pide Confirmar la contraseña Y le damos continuar Bien Pues nos dice Que nuestra contraseña Es débil Y que si La deseamos usar Entonces le damos que sí Bueno aquí esperamos Que haga las demás Configuraciones Configurando el reloj Y demás Bien Entonces aquí Pues nos pide Nuestra zona horaria Como pueden ver Aquí ya me identifico Que estoy en América Bogotá Y nos pregunta Que si esta zona horaria Es correcta Entonces le damos que sí Bien Entonces aquí Nos dice Que el instalador Ha detectado Las siguientes particiones Montadas Y que si Desea desmontar Las particiones Que se están usando Le damos que sí Bien Entonces lo que nosotros Vamos a hacer Va a ser Valga la redundancia Nosotros vamos a Realizar las particiones De manera manual Bien Como pueden ver Aquí pues ya tenemos Unas particiones Hechas Lo que vamos a hacer Será seleccionar Y vamos a borrar La partición Vamos a dejar El disco Libre Por decirlo así Vamos a borrar Vamos a borrar Todas las particiones Que ustedes tengan Una vez que ya Hayan borrado Las particiones Eh Se formateó El disco Ya como pueden ver Ahí espacio libre Eh Todos los datos Que tenían O si no Si no copias de seguridad Se perdieron Así que Bien Bueno Entonces vamos a Continuar Entonces Como pueden ver Aquí tenemos espacio libre Le damos enter Y vamos a crear Una nueva partición Bueno Como pueden ver Pues esta es la parte Más difícil Por entre comillas Las particiones Pero como les voy a enseñar Es realmente fácil Entonces le damos Crear una nueva partición Eh Bueno Aquí vamos a escoger El tamaño Bueno En nuestro caso Vamos a poner 10 gigas De memoria Para El sistema operativo Para los ficheros De raíz Entonces le damos Continuar Es una partición Primaria Pues como dije Es del Sistema operativo Y le vamos a dar Que se ubique En el principio Bien Entonces Formatea La partición Le damos que sí Y punto de montaje Le damos enter Aquí nos aparece Eh Bastantes puntos de montaje Como dije Entonces Este espacio Lo vamos a definir Para el sistema operativo Entonces Le damos como Sistema de ficheros Raíz Le damos enter Bien Eh Listo Aquí pues El sistema de ficheros EXT4 Aquí pueden escoger Pero Escojan el EXT4 El tradicional Que le sale por defecto Bueno Entonces Una vez ya terminado Le dan Se ha terminado De definir la partición Le dan enter Y como pueden ver Pues ya nos quedó La partición De 10 gigas EXT4 Bien Entonces El El resto De espacio libre Le damos que Le damos una nueva partición Y le damos continuar Aquí va a ser Una partición lógica Porque se va a dedicar Pues a los documentos Que tengamos A la home Y demás Formatea la partición Sí Y Sistema de ficheros EXT4 EXT4 Listo Entonces le damos Se ha terminado De definir la partición Le damos Enter Y una vez pues Ya con estas dos particiones Ya nuestro sistema operativo Corre perfectamente Así que no No hay que hacer más Bien Entonces le damos Finalizar el Particionado Y escribir los cambios En el disco Le damos enter Bueno Le damos que sí Bueno Una vez ya hayan Finalizado estas dos cosas Le dan Finalizar el particionado Y les aparece esto Desea volver al programa De partición Le damos que no Aquí dice que se formateará Que se va a formatear El disco Y las particiones Entonces le damos Que sí Y Ya empieza pues A instalar El sistema operativo Como tal Recuerden que también Tienen que tener acceso A internet Pues para Realizar esta instalación Entonces El proxy HTTP Para acceder a la red Entonces aquí Pues vamos a introducir El nombre Y La contraseña De nuestra red En nuestro caso Pues como está conectado Por cable Le vamos a dar continuar Y bueno Se nos empezará Ya A descargar Paquetes Del APP ATP Así que Pues vamos a esperar Bien Entonces aquí Nos dice que si deseamos Descargar el soporte Del idioma Vamos a darle Que sí Vamos a seleccionar Que sí Entonces pues Se empezará Con la descarga Para la configuración Del idioma Bien Entonces aquí nos va a pedir Que sí Deseamos instalar el cargador Del arranque Group En el registro principal Del arranque Y vamos a darle Que sí Y ahora esperamos Bien Entonces aquí vamos a darle Que sí Dice que la instalación Se ha completado Ahora podrás arrancar El nuevo sistema Operativo Asegúrate de extraer El disco de instalación Para que el sistema Arranque Desde el lugar Bueno Entonces aquí Lo que vamos a hacer Es Bueno Aquí se apaga La máquina Lo que vamos a hacer Es desconectar Nuestra memoria Y esperar Pues Que arranque Desde Desde el disco duro Entonces como pueden ver Aquí ya Está inicializando Y Listo Entonces como pueden ver Aquí pues ya tenemos Nuestro Nuestro sistema operativo Linux Lubuntu instalado Entonces Lo que vamos a hacer Será Ingresar nuestra contraseña Que habíamos definido En nuestro caso Era unos Tres En este caso Vamos a ver a uno Dos Tres Le damos Acceder Bueno Aquí le damos No No Actualizar Bien Entonces aquí Como pueden ver Ya tenemos Lubuntu Instalado Y Bueno Lubuntu Ya viene Con Jignomer Y A BigWorld También viene Con 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 Diferentes Herramientas Y Viene Por defecto Instalado Con Firefox Entonces Como Empleamos Enter Y Bueno Aquí ya Tenemos Instalado Firefox Bien Como pueden ver Esta funcionada No hay ningún problema Y me voy a mostrarles Bueno Pueden abrir la terminal Con Control Add D Eso ahora No lo va a terminar Entonces Vamos a ejecutar El programa Htop Bueno Aquí Pues pueden ver El rendimiento El El rendimiento Que tiene nuestra máquina En tiempo real Como pueden ver Pues así Sin ejecutar ningún problema Está gastando 208 megas De RAM De 2 GB Que tenemos Entonces Por ejemplo Si abrimos El navegador Como pueden ver Ya Ya subió A 309 Y Si por ejemplo También abrimos Este programa No Se está gastando 417 megas Entonces Como pueden ver Es un sistema operativo Muy Ligero Y rápido Y Bueno Pues Tiene como objetivo Principal Funcionar En máquinas Que tienen Bajos recursos Como lo pueden ver Bueno Eso es todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Lo que les haya gustado Mojes Lo 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 Lo